Aportan algo Voy a arreglar Voy a aportar el repuesto Y una foto Ahí está, así es por la suba de la pasta Voy a arreglar Voy a aportar el repuesto Voy a aportar el repuesto Voy a aportar el repuesto ¡Vamos! 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 Sí y 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